Muchas gracias, querido Julián, alcalde Villarino de los Aires y presidente de la Ruta del Vino a Ribes, presidente de la Diputación de Salamanca, presidenta de la Diputación de Zamora, director general de Turismo, delegados territoriales de Salamanca y Zamora, diputados, alcaldes, queridos amigos, socias y socios de la Ruta del Vino a Ribes. Es un placer verdaderamente estar nuevamente en Villarino de los Aires y con un motivo tan especial como el que hoy nos convoca. Gracias a todos por vuestra presencia y, sobre todo, por vuestro trabajo. Mis primeras palabras tienen que ser de felicitación y de agradecimiento. De felicitación y agradecimiento a la Asociación de la Ruta del Vino de Ribes por el magnífico trabajo desarrollado para conseguir la certificación de esta ruta dentro de la certificación de la Asociación de Ciudades del Vino y también por su integración en la Ruta y en el Club del Producto Rutas del Vino de España. Mi agradecimiento que ha de hacerse extensivo a las bodegas, a los profesionales, a los alcaldes, por supuesto, y empresarios turísticos que habéis apostado, que habéis creído en este producto y que estáis haciendo del vino una realidad, estáis haciendo una fortaleza para el desarrollo social y económico de esta zona de nuestra querida Castilla y León, de las provincias de Zamora y de Salamanca. Muchas gracias a todos por vuestro esfuerzo. El Club de Producto Rutas del Vino de España, como sabéis, es el mejor club de producto de nuestro país y está íntimamente ligado al concepto de calidad turística. Pues establece unos criterios de calidad que diferencian estas rutas de otras propuestas no turísticas y que garantizan al turista unas expectativas acordes con lo que él desea, con lo que él busca en un producto como el vino, en unos productos asociados como el queso, como los demás productos gastronómicos y además con un añadido especial que es ese patrimonio cultural, ese patrimonio natural, esa riqueza de nuestras gentes que se encuentran en este rincón maravilloso de España. Además, una ruta del vino certificada es un producto turístico que se traduce en una importante red de cooperación, en una red de colaboración público-privada. Muestra de ello es la integración de empresas turísticas, de empresas pertenecientes a otros sectores y la implicación de las administraciones públicas, de las administraciones locales, ayuntamientos y diputaciones y de la Junta de Castilla y León. Y todos en el ánimo común, en el esfuerzo común de impulsar los valores y recursos de estas zonas. Y en este sentido, permítanme que destaque y agradezca hoy aquí la implicación de las diputaciones provinciales de Salamanca y Zamora. Gracias, querido Javier, querida Maite. Gracias por el apoyo a la ruta del vino de Arribes y también por el desarrollo del enoturismo en vuestras respectivas provincias. Ambas diputaciones y sus presidentes han sabido entender la importancia del enoturismo como factor de desarrollo económico y como factor de desarrollo social, como un factor de impulso turístico para sus territorios. Y el enoturismo es un producto importantísimo en Zamora, en Salamanca, en toda Castilla y León. Un producto que nos ofrece oportunidades claras, oportunidades para desarrollar nuestra estrategia de especialización de producto como factor de diferenciación. Un producto que nos permite integrar el conjunto de la oferta de servicios turísticos en su territorio, implicando el turismo rural, el turismo gastronómico, la oferta de alojamientos, el turismo activo, el turismo cultural. Un producto que nos permite desestacionalizar la oferta turística y aprovechar las infraestructuras para el desarrollo turístico de los territorios. En definitiva, un producto que también suma esfuerzos para internacionalizar nuestra oferta turística, uno de los grandes objetivos que nos proponíamos desde la Junta de Castilla y León en esta legislatura. Según los informes de la Asociación de Ciudades del Vino, la demanda enoturística internacional continúa creciendo y lo hace sobre todo en los mercados alemán y británico, que son dos de los mercados prioritarios para Castilla y León. Así, el vino, el apoyo de la Junta de Castilla y León al enoturismo y en concreto a la ruta del vino de Arribes, se enmarca dentro de nuestra apuesta, de nuestra labor de impulso al enoturismo. Y con el fin de promover estas actuaciones necesarias para obtener la certificación, hemos prestado desde la Junta de Castilla y León. Gracias, querido director general de turismo, por tu compromiso y por tu trabajo en este caso con la ruta del vino de Arribes, nuestro apoyo técnico, nuestro apoyo profesional, nuestro apoyo institucional y también nuestro apoyo económico. Y nos comprometimos a seguir estando a vuestro lado en esta nueva etapa, en esta etapa que auguro brillante para la ruta del vino de Arribes. Gracias, por supuesto, al trabajo y a la implicación de bodegas, de profesionales, de alcaldes, de empresarios turísticos. Hemos desarrollado un trabajo ágil, un trabajo en el que hemos tenido el apoyo de la ruta del vino Sierra de Francia. También quiero agradecerles su ejemplo y su compromiso. Muchas gracias. Y así estamos dispuestos a convertirnos en un nuevo referente turístico regional. Una colaboración que va a seguir y en el marco de la cual vamos a seguir llevando a cabo acciones de sensibilización dirigidas a empresarios y profesionales, acciones de formación, implantación de sistemas de calidad, acciones de señalización de la ruta, actuaciones de promoción y comercialización. En definitiva, un amplio abanico de posibilidades de acciones que se abren a partir de hoy. Con la incorporación de la ruta del vino a Arribes, ya son siete las rutas del vino certificadas que tenemos en Castilla y León. Y ello nos convierte en el principal destino nacional del enoturismo en términos de oferta. Entendiendo que la apuesta por el enoturismo es una apuesta segura y así lo acreditan los resultados que recoge el último informe de visitantes a bodegas asociadas a las rutas del vino correspondiente al año 2017. Hasta este momento teníamos seis rutas del vino certificadas y asciende a casi medio millón de personas las que visitaron esas seis rutas del vino de Castilla y León que han sido objeto de estudio y que supusieron un aumento de más del 16% respecto al año anterior. No quiero extenderme mucho más. Estos datos, este trabajo, nos anima a continuar por la senda del impulso del enoturismo, por la senda de la colaboración público-privada y nos anima a seguir trabajando por el desarrollo del enoturismo como oportunidad de desarrollo social, de desarrollo económico de nuestros territorios. Reitero mi felicitación, reitero mi agradecimiento a todos los que habéis hecho posible la certificación de esta ruta y lo personifico en el alcalde de Villarino de Los Aires. Muchas gracias, querido Julián, por tu trabajo siempre comprometido. Entre todos hemos conseguido hacer realidad este sueño que en su día nos planteamos de certificar la ruta del vino de Los Arribes, un impulso para nuestro territorio y un horizonte para estas tierras se abren, si cabe, aún más amplio en el día de hoy. Muchísimas gracias a todos.